Estamos incentivando la participación de las mujeres. El primero tiene que ver en ese mismo rol del financiamiento para el emprendimiento. Venimos trabajando, uno con las empresas, juntándonos con las empresas, para lograr hacer capacitación en educación dual y de esa manera poder darles empleo y disminuir la brecha de empleabilidad. De jóvenes y mujeres, de 5.500 jóvenes, es un programa que se llama Valle Emplea, ya está en marcha. De 5.500 jóvenes, 3.800 son mujeres. Hicimos un programa que se llama DigiCampus, pues es un multicampus virtual, pero es híbrido e interactivo con 15 universidades y hoy ya tenemos matriculados 2.500 jóvenes. De esos 1.200 jóvenes, que son el 62% mujeres, esos están ya becados por la gobernación del Valle, pues por supuesto con el apoyo de las universidades. También estamos formando 1.079 jóvenes, de los cuales el 45% son mujeres, en programación y desarrollo de software. Estamos trabajando también en un programa, en un proyecto que es como el hijito mío, que es un programa del Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial, que se llama Nido. Está en Zona América, las invito cuando quieran visitarlo, de verdad es espectacular. Hicimos una convocatoria para startups, tanto de incubación, como de aceleración, como de consolidación. Se inscribieron 360 startups. De esas, el 40% son mujeres o son mujeres que están en sus juntas directivas, en los emprendedores de base tecnológica. Otra de las cosas es que tenemos un hub de e-commerce para darles capacitación en marketing digital y en comercio electrónico a mucha mujer emprendedora que no sabe. Y eso les ayuda a comercializar, porque tenemos plataformas gratuitas desde la Gobernación del Valle para que puedan montar sus programas, sus emprendimientos, puedan vender y se puedan internacionalizar además, porque las plataformas, muchas de ellas, están internacionalizadas, están en varios países. Eso también lo venimos haciendo. ¿Y saben cuántas mujeres están capacitando? 2.934 mujeres. Y también hicimos algo que es innovador. Los créditos hacen intereses porque el gota a gota nos están matando y las pobres, pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a crédito. ¿Y saben una cosa? De los mil primeros que dimos, el 30% son mujeres emprendedoras.